Bien, 11 y 9 de la mañana, seguimos aquí en Al Día, ya estamos en nuestro bloque salud y lo habíamos anunciado, estamos con el doctor Gabriel Vidal, médico internista del hospital Sao Gal de Salud, como decimos, del Callao. Doctor, muchas gracias por estar aquí en el programa, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Bueno, a ver, vamos a hablar del aumento de los casos de COVID-19, ¿cuál es la última información sobre eso que tiene para compartir con nosotros, doctor, por favor? Bueno, mire, el COVID-19 ya empezamos, estamos cuarto año desde que empezó la pandemia y de verdad que las cifras han ido estables en todas las últimas semanas epidemiológicas que la conocemos así en parte de salud. En las últimas semanas epidemiológicas ha habido un pequeño incremento de casos con diferentes variantes del virus, pero que en realidad la severidad se ha mantenido parecida. O sea, siempre hay casos severos que se hospitalizan y no ha habido mayor aumento tampoco de la mortalidad. Claro. Eso gracias, lógicamente, a la vacuna. Sí, hay muchos factores por los cuales esto puede aumentar, ¿no? Es el tema de aglomeraciones, por el tema de los cambios climáticos, se cierran las ventanas, hay poca ventilación, los micros se cierran, entonces hay mayor contagio. Y como también se ha bajado el tema de la guardia de uso de mascarilla. Y el lavado de manos. Y el lavado de manos, todas las costumbres que habíamos tenido como medidas de barrera. Y las reuniones también que hemos tenido, ¿no? En familia, con los amigos, que ya son masivas, ¿no? Navidad, fin de año, también es una época también un poco complicada en ese sentido, ¿no? Sí, definitivamente, justamente el tema del aumento es justo porque nos transmitimos mucho el virus, ¿no? Y este, por eso la principal medida en este caso es tratar de bloquear ese pasaje de virus del enfermo hacia las personas sanas. Y la principal medida como barrera de eso es la mascarilla. Correcto. Sin mascarilla, perdón, con mascarilla, hacemos que se quede acá, no esté volando por todo lado, entonces la probabilidad de que te contagie es mucho, mucho más baja, ¿no? Obviamente después está el lavado de manos, el distanciamiento, evitar mucho tiempo estar reunidos, lo típico que no debemos olvidar. Son prácticas que no son costosas, de repente nos hemos desacostumbrado un poco, pero debemos volverlo a hacer, ¿no? Eso, ese es un tema muy importante, ¿no? Como que ya pasamos de la época o de la etapa crítica y ya también nos relajamos mucho, ¿no? Y ahora comenzamos nuevamente con el tema. Pero doctor, hablando ya puntualmente de síntomas, ¿no? De COVID-19, para que aún recordar y saber cuáles son los síntomas y qué similitudes se puede encontrar, no sé, si es así, con una gripe o con una alergia. A ver, explíquelo, por favor. Mire, el virus del COVID es respiratorio, o sea, ataca las vías respiratorias, esa es su forma de ingreso, y no es el único virus que nos causa inflamación en las vías respiratorias. Tenemos muchos, muchos virus, desde influenza, H1N1, tenemos adenovirus, muchos virus. Correcto. Todos ellos causan inflamación en el sistema respiratorio. Así es que diferenciarlos por síntomas, si es COVID, no es COVID, de verdad es... Son muy parecidos. Son muy parecidos. Incluso los mismos procesos alérgicos de las personas, que no es infrecuente encontrar siempre personas que son un poco alérgicas, a veces al frío, polvo, entonces, se inflama su vida respiratoria y están igual con estornudos, tos, dolor, y que pueden decir, sí, estoy con el virus, pero puede ser solo alergia. Incluso eso es muy difícil diferenciarlo. La única forma es, bueno, el hisopado y la prueba ya sea antigénica o ya sea la molecular que es la que tenemos. Que ha aumentado también el tema de la afluencia de personas para hacer este descarte, ¿no? Según lo que estamos viendo. Sí, pues porque como hay mayor casos de personas que comienzan con estos síntomas, entonces van a búsqueda de hacerse el descarte y por eso aumenta también la cantidad de casos. Y en el caso, por ejemplo, de las personas alérgicas, ¿cuál sería la recomendación fundamental para ellos? Generalmente los alérgicos, la gran mayoría saben que son alérgicos, generalmente, y en ellos funciona bien los antihistamínicos y ellos ya saben su medicación y ellos deben, de todas maneras, como es un poco difícil diferenciar si estoy con mi alergia o estoy con el virus, yo creo que de todas maneras sería importante hacerse ver por un médico si es que se sienten muy mal. Normalmente la primera medida cuando tenemos estos problemas es calma, protégete o protege a tus seres queridos y a toda la población poniéndote mascarilla para no diseminar porque no sabemos si es alergia o es virus en ese momento. Y si tienes muchos síntomas, bueno, el medicamento estrella hasta ahora es el paracetamol, ¿no? El paracetamol seguro, alivia bien los síntomas y punto, solo paracetamol, condicionar a que se sienta mal, con dolor, malestar. El monitoreo de qué cosas es lo que tenemos, los signos de alarma, o sea, que nos dice que es lo que vamos a ir mal. Es lo que nos debe alertar, a ver. Es que los síntomas como la fiebre, el malestar sigan progresando, más ni uno mejoren, sigan peor dos, tres días sigas peor, ¿no? No que tampoco en un solo día se haya solucionado todo, todo tiene su proceso, pues tres, cinco días debe estar bajando. Pero si no baja, más bien sigue peor, estás con mucha debilidad, mucha falta de fuerzas, muchos dolores, mucha fiebre, ese es un signo de alarma. Otro signo de alarma, de los más importantes, es la oxigenación. Ahora, bueno, está muy divulgado el uso del oxímetro. ¿La famosa saturación? Sí, miete dos, tres veces al día la saturación y debe estar, pues, de 95% para arriba para las personas normales. El estándar, digamos. Digamos, 97, 98, ¿no? Correcto. Si ese es mi estándar, digamos, ¿en qué momento me debo preocupar? Claro, si me comienza a ser menos 95, 94, 93, pero no una sola vez, sino que persistentemente, en el transcurso del día o hasta el día siguiente, antes que yo mismo sienta falta de aire, entonces, ese sí es otro signo de alarma para poder ir a buscar ayuda médica para ver si estamos mal o no estamos mal. Correcto. Y en el tema, por ejemplo, de los niños también, que es una población también que está viéndose afectada en estos tiempos, ¿no? A ver, ¿es la misma recomendación? ¿Algún cuidado en especial con ellos? Toda la población se afecta, pero la verdad las cifras no muestran mayor diferencia, así es que los cuidados igual, la higiene, el lavado, manejarle la fiebre y también monitorizarles la saturación definitivamente, ¿no? Claro, porque a veces también como padres nos asustamos y estamos viendo que, por ejemplo, en las clínicas, las emergencias llenas de niños, igual en el tema de los hospitales. Bueno, es el instintivo, pues, a nuestros hijos vamos a protegerlos más y, por ejemplo, si a un niño o a un anciano, por ejemplo, ¿no? Un niño o anciano, los vemos muy decaídos. Ok. No pueden hacer, el niño normalmente juega, corretea. Sí, son súper activos. Sí, son súper activos. Pero no lo ves así, está decaído, ah, cuidado. Ese es un mal signo. No debemos llevarlo a la mujer. Ok. Ese es muy bueno. Igual con nuestros abuelitos. Con cualquier enfermedad, o sea, no estamos dándoselo con con. O que no quieran comer. No quieran comer, no, están inapetentes, exactamente. Exactamente. Perfecto. Bien, importante entonces todas esas aclaraciones. Doctor Vidal, muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Y, bueno, a seguir cuidándonos. Sí, y no olvidarse en el tema de la vacunación. Sí. La vacunación es el factor más importante que ha sido para poder parar la pandemia. Por favor, no se olviden de completar todas sus dosis, estar al día con las dosis de refuerzo. Y que, bueno, el Seguro Social tiene abiertos todos sus centros de vacunación. E incluso para cualquier consulta, pueden consultar para los sitios donde están vacunando en ese momento, los más cercanos, a través de todas las redes oficiales que tiene el Seguro Social. Todos sus canales de atención están a disponibilidad de todos ustedes. Y no se olviden, vacunarse es lo más importante. Por supuesto, ya ha quedado demostrado, ¿no? Así es, totalmente demostrado. Tal cual. Bien, doctor. Bien, doctor.